Hay que reconocer lo bien que se está moviendo este título desde el punto de vista del análisis técnico. Las últimas subidas le están llevando a reestructurarse con claridad al alza tras confirmar figura de vuelta por encima de la resistencia de los 23,38 euros. Además, llama la atención lo impecable del rebote desde la zona de soporte que le confiere la directriz alcista en la que se viene apoyando el título desde los mínimos del pasado mes de julio. Por lo tanto, y a modo de resumen, se puede decir que se dan las condiciones para que el título ataque en las próximas sesiones semanas la resistencia que presenta los 25 euros y por encima los máximos de 2015 en los 26 euros.